La lluvia estuvo presente esta tarde aquí en Pérez Celedón. Y para el sábado y domingo mejor porte el paraguas o la sombrilla, porque en horas de la tarde y la noche las lluvias nos van a acompañar según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. Para este fin de semana se mantendrá el patrón anotérico muy húmedo e inestable, lo cual será favorecido por la cercanía de la zona de convergencia intertropical, así como también inestabilidad en niveles superiores de la nuestra, lo cual ocasionará eventos lluviosos, los cuales se manifestarán principalmente durante las tardes y las noches más fuertes en regiones del Pacífico. Recuerden, precaución por la saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas en el Pacífico Central y Sur. Prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas, de árboles, tendido eléctrico, entre otros. Cualquier afectación, comunicarse al 911.